A la idea que siempre tuve, la excepcionalidad que tiene esta reunión, a la que llamamos asamblea, aunque no se rige estrictamente por los términos de las asambleas clásicas, pero en ella dante siempre el sentido de que no hay política, ni hay transformación, ni hay utopía social colectiva, si previamente no hay una discusión fundamentada con ductilidad para la escucha y capacidad para sacar conclusiones y enseñanzas. Esto último nunca lo tenemos claro porque la verdad que no es fácil enseñar, no es fácil aprender, en realidad son ocupaciones maravillosas que todo docente, profesor, militante, político, cualquier tipo de gestor de cualquier iniciativa de que se trate, sabe lo difícil que es. Actuamos como si fuera fácil porque en realidad la idea educativa tiene tanto prestigio, le rija a tradiciones ilustradas, la tradición romántica también, que le da a la educación un grado más de temblor y de acción repentina y un descubrimiento súbito en la conciencia. La tradición ilustrada, iluminista, no menos valiosa que la anterior, me parece, indica que la educación se realiza por acumulación sucesiva de saberes previos que van cimentando el posterior, que es más especializado, que fuera. De una manera o de otra creemos que es fácil, lo que me parece que es difícil, y lo podemos comprobar cada vez que salimos de una asamblea. Algo se mueve en nosotros, pero tendemos a ser conservadores con los conocimientos que ya sabemos. Esto me parece totalmente lógico. El profesor, que se siente innovador hasta las últimas consecuencias, tiende también a ser conservador. Porque hay un miedo lógico en el conocimiento, en algo tan terrible como el conocimiento, de suponer que todos los días inventamos algo nuevo y preferimos, a veces, asustados por lo que dijimos, volver a nuestras mismas posiciones. Lo mismo ocurre con muchos políticos. Y sin embargo sabemos, y yo siempre lo sentí acá, que a pesar de que todos tenemos una raigable totalmente incomprensible en aferrarnos a una preferencia, en suponer que lo que ya sabemos alcanza. Y por eso a veces hay ciertas frases de circunstancias, son frases hechas, que se parecen a las que Ricardo ha acabado de identificar, que son, ¿cómo aprendí aquí? Escuché muchas veces en las asambleas, quiero venir aquí pensando una cosa y saliendo de una manera diferente, cambiado. ¿Ocurre eso siempre? Aunque no ocurre siempre. A mí no me ocurre siempre. A veces es algo más conservador de los de TRE, más emocionado de los de TRE. Pero aunque no ocurre siempre, ocurre de otra manera casi inimaginable, que es que efectivamente se produjo un hecho fundamental, que es el hecho de reunión, un hecho de reunión que no forma parte de las grandes tradiciones ideológicas, la idea de reunión, forma parte de comunidad, lo que fuera. En el peronismo está ese principio de reunión, que cuando se anunció se extrajo de doctrinas militares, porque es una maniobra, un tipo de maniobra, la reunión. La dispersión no es conveniente a ese tipo de comunidad que forjan los ejércitos, y la reunión es lo conveniente. Me refiero, sin embargo, a otro tipo de espíritu oculto que está en las reuniones, el menos hecho de haberse encontrado. Se padece mucho al kirchnerismo. Muchos les pedimos demasiadas cosas al kirchnerismo, otros que pueden ser los mismos, yo mismo pude haber pedido mucho, otras veces pedí menos, y otras veces me enojé bastante más de lo que hubiera debido, y otras veces no me enojé cuando hubiera debido. Ven, ven, con la kirchnerista que soy, con la kirchnerista. Por eso quería decir lo siguiente. En realidad, el conocimiento que propone la Asamblea, en primer lugar, es mero hecho de la persistencia en hacerse, en encontrarse, en reunirse y en escucharse, porque esa es más allá de la larga lista de enumeraciones de los hechos que produjo el gobierno. Esa lista tiene un debe, a ver, según sea muy generalista que la dice, enumera 20 o 30 grandes realizaciones, si el kirchnerismo retocera un poco por la mitad, se enumeran, o se dicen frases como lo que aún faltan, y si a uno le agarra un momento muy tormentoso en la vida, le dice, falta de todo. Bueno, eso se puede hacer, porque me parece que es un pensamiento aceptable, pero esta asamblea va más allá de ese pensamiento, hacer ese tipo de lista que debe haber, porque en el fondo la política no es tan así. Es bueno haber lanzado un satélite, es buena la asignación universal, etc., pero también tengo que, al enumerarla, la calidad de la enumeración, produce un poco el efecto, vuelvo a decir lo que hacía Ricardo, cuando enumeramos las cosas a la manera en que el gobierno está, de algún modo, obligado a hacerlo, es su deber de informar de lo que hace. Se comienza a cristalizar el lenguaje, a producir algo que es en el lenguaje, que no es lo conveniente. Muchas veces hablan de una manera diferente, o sea, hablando de la manera en que habla un grupo cultural autoreflexivo, que sabe la fragilidad de la historia, de cómo hay que sostenerla. Esa realización no hay ni siquiera que decirla, de uno a veinte, como se enumeraba en la vieja verdad. Esos son evangelios que tienen que ver con la vida popular, respetables absolutamente, pero un grupo como el nuestro, me parece que debe aceptar que el kirchnerismo lo que hizo fue crear una gran matinaria de poner sobre la escena histórica argentina todos los problemas entrelazados en el presente, en el pasado, en el futuro, todas las posibles soluciones, todos los errores que se pueden cometer. Yo creo que no hay ninguno que no se dejó de cometer, mientras en numerosas ocasiones se sabía cómo superarlos, así como no se dejó de plantear ningún problema sobre la estructura económica, el petróleo, la producción, la minería, la organización social, el modo utópico de... Incluso los discursos de la presidenta, que son totalmente originales y se prestan a debates que nunca hicimos en el final de acá. Y de todos estos problemas que le digo, estoy tomando partido, pero me interesa menos, ya que dije minería, yo no estoy de acuerdo con el modo en que se hace la minería en Argentina. Pero no lo digo por decir que no estoy de acuerdo, lo digo por decir que sin necesidad de enumerar nada, sabemos que el pinalismo fue una comporta que abruptamente se abrió en la historia con todos los temas fundamentales de la Argentina, incluido Malvinas, Latinoamérica, pueblos originarios, aceptó prácticamente el nombre que venía de debates que se habían originado bastante antes, y no solo en Latinoamérica, sino en las propias universidades que eran americanas. Entonces, en ese sentido, el clienteismo es una, sin tener todas las llaves, fue el gran golpe, o el gran soplo que apareció, haciendo que la mesa diaria, o la asamblea semanal, tuviera la posibilidad de contemplar todos los temas en relación a lo que es el poder, a lo que es estar vinculado a temas de poder, que hace siempre edificios, el poder tiene un lado de áfano, un lado constructivo, un lado del gran discurso, un lado de pedir grandes sacrificios a los pueblos, aquel gran discurso que el siglo XX recuerda, solo tengo un programa, pido sangre, sudor y lágrimas, ¿qué político puede decir eso? ¿en qué momento histórico? Eso es el poder, en el poder también son lugares oscuros del Estado, donde se reproducen el sigilo y el secreto, es decir, la política no es una ocupación infácil para nadie, ni es aquella de la que podamos decir que siendo el instrumento de transformación, de este de tener en su interior también las contrapartidas para que ese instrumento de transformación que ella misma es, no lo sea en los momentos oportunos. Por eso muchas veces nos enredamos en esta discusión donde la paradoja esta está muy viva y la mantuvimos todos estos años y eso hay que festejarlo porque me parece que siento que hicimos menos listas de realización aunque nadie se vio arribado a decir que se hizo tal o cual cosa que realmente hizo crecer el horizonte colectivo en la Argentina, pero el hecho de que sabemos que en la época de fusil, por ejemplo, también se pusieron muchos problemas sobre la mesa, pero menos, hubo más timidez en poner los grandes problemas de la producción argentina, de la tecnología, son todos grandes problemas sobre los que acá no tenemos la misma opinión muchos, pero tenemos la misma opinión en que hubo una intuición poderosa de que era el momento para este país de tratar todos los problemas a la manera de una buena agenda, la palabra viene notoriamente de la política, pero en latín quiere decir simplemente accionar o actuar, es decir, se nos llamó actuar a todos y tanto se llamó actuar a todos que el país quedó incidido en opiniones muy diversas, por eso también yo pienso que este gran debate se va a sobreponer y va a encontrar la vía de desatar los nodos argentinos, acá hay que sepa explicar mejor a esas otras posiciones diversas, para cumplir con grandes intuiciones del lenguaje que hubo en la Argentina, decir que la parte es el otro, no sé si lo cumplimos bien, es una gran intuición del lenguaje, se ha cumplido bien esa consigna de que la parte es el otro, efectivamente, el otro es alguien que somos nosotros puestos a pensar con dudas de lo que hicimos, pero más que eso es también aquel otro que tiene su otro, que es la serie numerosa de personas que componen una fuerte muchedumbre que duda de todo lo que decimos, de lo que hacemos y que nos condena, desarmar ese mecanismo es efectivamente a lo que nos llama la idea de que la parte es el otro, es decir, en esta discusión no hay que perder a nadie sino que tratar de convencer a la mayor cantidad de personas posible por eso también quería terminar festejando que esto lo hice otras veces la primera vez me encanta diciendo vos te quejás de esto y después terminás festejando lo siento así siento que vengo acá con mucho placer me voy y a veces es preocupado y decido a veces al revés vengo también preocupado y digo esto no va más y después vuelvo pensando que el mero hecho de reunión no fue por lo mío de asociativo las palabras entrelazadas un sentido discursivo tan diverso que hay acá que lo obtuvimos en nuestra enseñanza precaria que nos da la política a lo largo de décadas cada uno habló acá con su estilo específico donde arquitectura fuertemente emocional y convivían con fórmulas fuertemente argumentales todo eso fue es y espero que sea y siga siendo carta abierta pero eso me voy a permitir decir apenas otro tema que está sobre la mesa Cuba tomando lo que decía Gisermo yo en primer lugar creo que es obligatorio decir que el pueblo de Cuba fue uno de los pueblos más sufridos en relación a que a algo pero y tiene una inmensa pregunta hacemos una revolución y después ¿qué? se hizo una gran revolución al estilo clásico no tan clásico pero una revolución armada Fernández Ruiz vino a un filósofo francesa a festejarla a gozarte el libro a favor conmovió la filosofía contemporánea una revolución es así como como a Hegel lo conmovió la revolución francesa que Hegel fue el sartre de la revolución francesa de 1829 de alguna manera y al mismo tiempo cuando hay un evacuado en esos momentos hasta hoy al ver la ciudad que laboresamente se está reconstruyendo al ver que los automóviles ahora no están así no es así no es así pero los automóviles eran los viejos fosfaltos argentinos o sea retrasos tecnológicos racionamiento el viejo parque enorme enormísimo parque y esa ciudad es una más bella ciudad españolas fuera de España se iba deteriorando recientemente la gran pregunta era una pregunta que uno podía hacerse un poco ingenuo pero el pueblo cubano había discutido si valía la pena una revolución en vista de los sufrimientos y pérdidas de posibilidades de experiencias importantes de la contemporaneidad que probablemente el pueblo cubano se hubiera expropiado por eso muchos que hacían un mal cálculo al respecto se iban tomando el bar corrían el riesgo de escaparse no querían participar de esta gesta que quizás no se llamó así pero que era una respuesta de la más difícil del siglo XX respecto a que encarar una revolución que así se llamaba con aquellos discursos vengo recuerden la declaración de Cambrai la segunda declaración de La Habana venimos a declarar el socialismo de repente apareció esa palabra iluminando todo y entonces es también difícil esta cuestión miles de personas en Cuba aceptaron para sostener una ilusión para sostener esa palabra había que privarse de muchas cosas y el pueblo cubano bastaba la ciudad y la visitamos no en aquel momento sino después cuando también sufria el racionamiento había largas colas de gente con un palme de agua buscando agua en la canilla de la esquina y cuatro horas de electricidad de modo que ¿cómo se puede llamar a eso? nadie podría ser tan estúpido de decir miren lo que les pasa por tener esos vacudos se quedaron sin luz sin gas y tienen que tomar agua de a poco no podemos decir eso tenemos que dejar este gran momento es un momento donde tiene sentido la idea del pueblo y tiene sentido también saber que se estaba discutiendo y tiene sentido saber que también se organizaron líneas internas para que el abastecimiento y la subsistencia encontrara respuesta que el Estado mismo cubano podría no dar en ese momento inmediato por eso también hay una enseñanza de cómo pensar los Estados que se empeñan en una gran revolución y en este sentido quiero decir lo siguiente junto al enorme festejo que esto implica y que también implica algo muy menor digamos porque Obama demostró suficientemente ya que fue capturado con la enorme maquinaria del poder norteamericano pero quizás haya que entenderlo también en él como un gesto en el que quiso ya perdido perdido el parlamento perdido las elecciones perdida su carrera política probablemente quiso recuperar el primer Obama quizás hubo ese gesto se juntaron muchas cosas Hillary Clinton diciendo debíamos haberlo hecho antes porque así caía el tirano el error fue el bloqueo son todos pensamientos que circulan porque la política es paradojal como la luz decía de Perón tenía que venir para que se quiebre el mito ¿por qué proscribirlo? si proscribirlo era darle fuerza ¿por qué proscribir a Castro a Latinoamérica? si proscribirlo era darle fuerza pero no todos pensaban hacer Estados Unidos y aún no todos piensan hacer Estados Unidos no es tan fácil aún esta posición que parece la posición más suave de la administración norteamericana es decir cuando aparece un hecho de esta índole hay una cierta paradoja el adversario o el enemigo en este caso es mejor atacarlo y a veces se piensa también en la política argentina totalmente ligada a este pensamiento si lo ataco de algún modo lo reivindico si lo menciono lo hago insistir mejor lo ninguneo bueno a Cuba no la ningunearon eso permitió mucho sufrimiento y permitió que se construyera una gran memoria ahora viene otro capítulo que involucra también a Marvina no en vano fue mencionada en el discurso de la presidenta porque se recompone en fuerzas mundiales donde Rusia China etcétera que está construyendo un gran canal en Nicaragua no están diciendo en esta recomposición que tienen otro tipo de sociedad que no sea las sociedades regidas por grandes revoluciones tecnológicas que son las que estamos viendo con masas de turistas que arrasan las sociedades y que al mismo tiempo son una fuerza productiva económica una fuerza productiva tanto puede ser un satélite en la atmósfera como uno de esos grandes cruceros que de repente abruman a la ciudad de Buenos Aires porque tienen tantos pisos como el Cábana y ahí vienen 7500 personas bajan por la calle Florida arrasan un poquito y después vuelven con una experiencia del humano bastante pobre desde el punto de vista del conocimiento de la Norte pero los otros no son entonces ¿cómo hacer para pensar este mundo complejo? porque yo creo que se acerca el momento Malvinas pero se acercaba a condiciones que no fueron las que hicieron los que la pensaron a través de la acción diplomática llegan mucho menos a las que pensaron brutalmente a través de la civilidad quizás no tanto como se pensó en estos en estos de al kirchnerismo porque se van a presentar situaciones sociales económicas empresariales con grandes corporaciones vinculadas a las grandes maquinales del poder mundial que superan a las naciones revoluciones técnicas en relación a cómo se procesa la información todas las cosas que está diciendo Assange que salió en la entrevista en el film creo que se la puede ver con interés porque efectivamente definen nuevos tipos de poderes del mundo donde un capitalismo informático está en condiciones de hacerse cargo de las viejas revoluciones como Ricardo recordaba un artículo de Nicolás tan interesante respecto a que estaban en el pasado aquellas revoluciones de verte con personajes de Barbito Piojito socialistas reformistas pero que socialistas reformistas bueno la revolución está en el pasado y hacia el futuro no está este día revolución es como un gran mito del cual no veo por qué abandonarlo no veo por qué no seguir pensándolo pero veo que no hay ningún mito sino desciende los escalones rigurosos de la realidad es decir sabemos muy poco de esta gran revolución que hace al debate el plan del gobierno esta ley de telecomunicaciones no la voy a jugar ahora en principio no me gusta pero no me quiero preguntarle si no me gusta pero no lo hago con castancia sé que son problemas difíciles de resolver son problemas donde se intenta por un lado por otro miren Mujica diciendo que no vengan estas telecomunicaciones afectar que necesitan una ley de medios para defender a los medios que son pequeñas corporaciones del Uruguay no son las grandes corporaciones mediáticas que tiene Argentina pero es un poco la ley de medios al revés para proteger a los diarios a los nuestros que son nuestros vecinos porque acá nos conocemos todos es decir se dicen palabras semejantes para soluciones no iguales desde el punto de vista de la relación medios tecnología tecnología satelital digital todas esas cuestiones se les llaman por las mismas palabras que llamábamos a los que descendían de Sierra Maestra se los llaman por la palabra revolución y empleamos menos la palabra revolución cuando gana un candidato que promete fin de las reformas porque sabemos que el mundo basta mirar a Francia y los países de Europa gira hacia posiciones de derecha hoy Sarkozy parece ser un candidato que el socialismo va a votar y en Oriente están las viejas luchas sobre las cuales no estamos tanto que tampoco tenemos que resignar de comprender nada mejor porque ahí se sigue hablando de revolución y de choques culturales de una manera más profunda por eso en la Argentina si se quiere estamos en un estadio que mi pertenencia lo quiero a la derecha pertenece si a ciertas especulaciones en relación a la seguridad el gobierno se den algunos puntos hay personajes que representan ese modo de cesión de un contenido porque los discursos de Cristina no dicen lo que va a ser pero hay muchas acciones donde se dice lo que se va a hacer todos los días se toman decisiones como si fuera un lugar de atención al público con un fino balancín de trastienda de farmacia donde un día se ponen una cosa en esta balanza otro día en otra todos los días se hace política urgente aunque los discursos de Cristina son más bien enigmáticos y siempre diciendo cosas dentro del enigma de fuerte interés siempre hay que descifrar la gente y Cristina nos ha compartido en las meneutas a una parte de nosotros entonces diciendo todo esto me parece que me concuerdo con lo que dice Jorge los tiempos van a ser muy duros esos tiempos de dureza es intentar darle más un poco así como estamos discutiendo como hemos discutido sin duda sin dejar de sacar cartas que por más que muchos las critiquen son paros orientadores indefensables en la política argentina y tratar de mantener este espíritu de concordancia en venir a sentarnos acá pueden donirnos ciertas ideas específicas o generales pero estoy seguro que cuando nos unen las mismas sillas ese enorme aparato no fue fácil inventar una silla antes antes de inventarse la silla uno se sentaba en cualquier lado la invención de la silla es un fuerte acontecimiento intelectual y moral y seamos las buenas sillas de combate que nos apena a la victoria gracias 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 gracias